hola amigos cómo están bueno van a disculpar me van a disculpar el ruidajo de aquí el taller de enseguida pero pues vamos a grabar este videoclip para mostrarles a seis días de sembrado como ha germinado la stevia si recuerdan hoy es sábado sábado no sé si creo que es 10 de febrero y aquí pueden ver cómo germinó la stevia a seis días miren para que vean ahí está germinando continúan germinando hasta los 15 días entonces espero se tupa más de plantines de stevia así se siembra la stevia en el máximo y ya después las plantas que se logren se desahija aquí y se siembra en otra parte pueden verme miren ven está recién germinada a los seis días la stevia ven cómo van germinando las plantines ok y aquí lo voy a dejar cubierto inclusive hay una que germinó allá hay otras que la semilla que se vuela también puede germinar lo vamos a dejar cubierto aquí yo creo unos 10 días más no vamos a dejar la malla sobre vamos a dejar la malla sobre el plantín y aquí ya por un lado pega el sol bueno ya de aquí en adelante si le pega el sol ya no es tanto problema pero aún así vamos a dejar la malla 10 días más porque pues como ven está cayendo mucha hoja y aparte hay muchas arugas como se llaman orugas hay orugas de mariposas de mariposas y éstas pueden venir a a comerse el plantín el plantín nuevo pues vamos a tratar de evitar eso proteger un poco y la la planta que germinó pero ahí está amigos este vídeo cortitos este vídeo cortitos para mostrarles cómo germinó la semilla y luego los quejes se acuerdan que les mostré los esquejes aquí van también miren ahí están los esquejes que los esquejes también ya tienen seis días a los seis días ya deben de empezar a a a tener un poco de raíz miren ya uno no se logró ok ya no se logró ese entonces ya son 29 en vez de las 30 no entonces vamos a ver para la próxima semana los que sobrevivan ya esos esos van a sobrevivir nada más darle tiempo de que siga creciendo la raíz muy bien